Te diré, aquí tienes los cuentos que escribí, robando historias blancas para ti. Entre café y café, todo eso te diré, te diré. Y aquí no pasa nada si no estás, las horas tienen tanto tiempo que hoy fue antes de ayer, mañana ya veré. Te diré, te diré, no puedo estar sin ti, ¿dónde vas? ¿dónde estás? Y en silencio te seguiré. Te diré, te diré, no puedo estar sin ti, quédate, quédate, tu camino termina aquí. Te diré, te diré, te miento cada vez que quiero hablar, que no hay nada en el mundo. Te diré, te diré, no puedo estar sin ti, ¿dónde vas? ¿dónde estás? Y en silencio te seguiré. Te diré, te diré, te diré, no quiero estar sin ti, quédate, quédate, tu camino termina aquí. Te diré, te diré, te diré, no puedo estar sin ti, ¿dónde vas? ¿dónde estás? Y en silencio te seguiré. La, 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 la. Te diré, te diré, no quiero estar sin ti, quédate, quédate, tu camino termina aquí.